Estamos en nuestro segmento nuevas y hoy vamos a conocer un emprendimiento delicioso. Rosita Valladares nos acompaña esta noche de La Paletería. Bienvenida, Rosita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Súper bien, contenta de presentar los emprendimientos que Eva Ciudadanes están desarrollando. Comentanos cómo nació la idea de crear una paletería. Bueno, mira, la idea nació porque sabemos que en este mercado de este calor de Nicaragua es tan caluroso. Las necesidades de esas frutas naturales en una paleta y nace también de la idea de un emprendimiento con mi familia, con mi esposo, el salir adelante. Y nos encanta Nicaragua porque mi esposo viajaba acá desde hace más de 15 años y puso el ojo en Nicaragua y dijo, Nicaragua es el punto para la paletería. ¿De dónde sos vos? De Guatemala. De Guatemala. Así es. Y qué bien, ¿tu esposo es nicaragüense? No, también es de Guatemala. También es guatemalteco. Pero se enamoró de Nicaragua, eso sí, está enamorado de Nicaragua, igual yo. Y por eso iniciamos acá. A pesar de que la paletería tiene aproximadamente seis meses de estar en el mercado, tenemos un año y medio de estar tras esto. Venir a Nicaragua, conocer el mercado, saber las frutas, inscribir nuestra empresa y todo acomodarlo para en octubre mudarnos para acá. Como inversionista extranjero y en Nicaragua, que es un país de grandes oportunidades, me gustaría que nos comentaras con qué retos te enfrentaste a la hora de venir a invertir a Nicaragua. Bueno, primero, con el clima, sí, porque nosotros estamos totalmente acostumbrados a otro clima. Las frutas también, las temporadas son diferentes. Las costumbres también, el tipo de fruta, el poder educar a las personas con la fruta, combinación de una fruta con un dulce. Por ejemplo, las paletas rellenas de leche condensada o el reto de decir, no, la paleta no es solo dulce, la paleta también puede ser salada. Ah, claro. Entonces, cuando dicen, ok, tenemos una paleta de mango con tajín y limón, la gente me dice, no, no me llama la atención, pero cuando la conoce, la aprueba, se enamoran. Entonces, son retos en todo el sentido de la palabra, desde familiares hasta los laborales. Ustedes también ofrecen sus productos para eventos, para cumpleaños, comentanos y también ustedes le dan la opción al cliente para que puedan hacer diseño para estos cumpleaños también. Así es, te cuento, mira, podemos personalizarlas, pero no todas, sí, porque tú sabes de que el manejar una paleta es complicado. Claro, pues se derrite. Sí, se derrite, entonces, pero también nos vamos al tema de adultos, sí, porque estamos con las de mojitos, sangría, margarita, michelada, entonces también tenemos esa variedad y no nos enfocamos solo a niños. ¿Por qué? Las paletas muchas veces están en eso, que son para niños y no solo son para niños. Es cierto, me parece maravilloso porque hoy en día, precisamente, que se está haciendo tanto evento, tantas cosas diferentes. Qué bonito es contar con una paleta de licor, por ejemplo, y es una cosa diferentísima. Y yo creo que es algo, una buena oportunidad también para poder diversificar los productos. Muchísimas gracias por habernos compartido todas las paletas, las paleterías también están de venta en Superportas, para que usted le dé una probadita, pero si usted quiere más detalles sobre este emprendimiento, ¿dónde te pueden contactar? Ok, a través de nuestras redes sociales, por Facebook, es La Paletería Ni en Facebook y en Instagram como La Paletería. Y también nos pueden contactar a través de nuestros teléfonos, que es el 2299 9975 y a nuestro móvil el 7604 4730 y ahí les podemos dar todas las informaciones que requieran. Y también, bueno, en el Facebook tienen fotografías de los eventos a los que ustedes van, que me parece súper, súper diferente también. Así es. Muchísimas gracias, Rosita, por habernos acompañado acá en nuestro programa. Sí, gracias. Nosotros vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos. Una faceta no tan conocida de la cantautora nicaragüense Katia Cardenal nos viene a presentar un librazo, un libro que ya está además teniendo éxito como escritora. Apágame la luz cuando regresemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video